¿Qué es la rima? De Rinrin Renacuajo Rinrin Renacuajo es un poema Escrito por un Por un poeta colombiano Es colombiano, se llama Rafael Pombo Y tiene muy bonitas rimas El pobre don No, no, ese no me dice El hijo de rana Rinrin Renacuajo salió esta mañana Muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata a la moda Sombrero encintado y chupa de boda Muchacho no salga Le grita a mamá Pero él hace un gesto y orondo se va ¿Se dan cuenta? Yo me la hace completa Me la hace toda Pero ahí está el video para que ustedes lo vean No se lo voy a decir todo otra vez Lo único que quiero es Que de rimas Tarea Tarea muchachos De rimas también Tarea Y la tarea es fácil Es fácil La tarea es Cuando vean el video Del renacuajo paseador Ustedes tienen que encontrar ¿Cuántas? Una Dos Tres Cuatro Cinco Veinte Cincuenta No, vamos a poner únicamente Cuatro 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 rimas Palabras que rimen Del renacuajo paseador Por ejemplo El hijo de rana Rinren Renacuajo Salió esta mañana Rana Mañana Esas palabras riman Ya tengo una Ay, el maestro Empezó a darle la tarea O usted encuentra las demás Recuerde que Rimas son palabras Que terminan En los mismos sonidos El pobre don Pancho Que vive en su rancho Ah, Pancho Y rancho Esas no están ahí En el renacuajo paseador No me vayan a poner esa Porque esa no No, no No está en el renacuajo paseador Ay, este No vi el video Ay, Dios mío Bocanegra Bocanegra Vaya a mirar el video Del renacuajo paseador Y me hace cuatro rimas Que estén ahí en ese video Ah, rana Mañana Muchachos No salgas Le gritan mamá Pero él hace un gesto Y de rondo se va Uy, por ahí hay otra Ok, muchachos Mírense el video Y me hacen cuatro Buscan ahí en el video Cuatro rimas Ok Es fácil, fácil, fácil Porque en ese video Hay cantidad de rimas Así que únicamente Cuatro Miren el video Oh, esta con esta Esta con esta Esta con esta Esta con esta Lista la tarea Bocanegra la puso fácil Bien, niños Entonces, rimas Tarea Y nos vemos mañana En Zoom 9 y 30 de la mañana Y 2 de la tarde Por el mismo canal Y a la misma hora Hasta mañana, muchachos